El 72% de los mexicanos tienen como propósito de año nuevo ahorrar dinero, mientras que para 7 de cada 10 el principal proyecto en este 2014 es hacer ejercicio. De acuerdo con la Agencia de Investigación de Mercados, TNS, el tercer propósito más mencionado en una encuesta realizada a la ciudad desde el Distrito Federal y área metropolitana Guadalajara y Monterrey es vivir en menos estrés. De esa manera, el 68% de los mexicanos pretenden estar más tranquilos durante el año que comienza, mientras que el 67% quiere incrementar sus ingresos, el 64% cuidar su salud. Para 5 de cada 10 personas lo importante durante este 2014 será cuidar sus condiciones laborales y tener un nuevo trabajo, mientras que el 45% tiene planeado viajar más. Remodelar o comprar casas también figura entre los propósitos de año nuevo de los mexicanos. En tanto que comenzar una carrera o continuar con los estudios es un proyecto importante para el 41% de las personas. Dejar el hábito de fumar ocupa un 19% de las menciones en la encuesta de Navidad 2013 de la firma de investigación de mercado, mientras que para el 15% de las personas, enlista como propósito fundamental empezar una nueva relación o tener pareja. La masa de aire helado que acompaña el Frente Frio número 23 y los remanentes del número 22 mantienen un ambiente frío en el estado de Durango. En las zonas serranas de la temperatura son inferiores a los 0 grados centígrados. El caso de La Rosilla, 5 grados bajo cero. El salto, con 4 grados bajo cero. Definitivamente, 11 de los municipios del estado de Durango que conforman la Sierra Madre Occidental estuvieron congelados. Esto reportó Florencio Rodríguez, meteorólogo de Conagua. En los municipios de Canela, Santiago Paz Pacchiaro, se reportaron heladas al amanecer y la sensación de temperatura en las ciudades de Durango fue de 3 grados centígrados. Luego de tres días de cielo nublado, este jueves apareció la presencia del sol. Sin embargo, el ambiente continúa siendo fresco. Con la llegada del Frente Frio número 23 se pronostica para el fin de semana un nuevo descenso en la temperatura, por lo que los duranguenses ya toman en cuenta algunas precauciones. Hasta el momento, el estado de Durango no se ha reportado ningún caso de hipotermia ni intoxicaciones por monóxido de carbono durante la presente temporada invernal. Alrededor de las 4.15 horas del jueves ocurre un incendio en el Hospital General Alfredo Parmelejo de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Decenas de pacientes y empleados en turno fueron desalojados y trasladados a hospitales cercanos. Sin que se registraran lesionados, de acuerdo con los primeros informes, el incendio se localizó en el área en donde está la dirección y consultorios de pediatría. Entre otros, hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. El incendio fue sufocado una hora después, pero la operatividad en el centro hospitalario fue suspendida. El Hospital Alfredo Pumarejo se localiza en Avenida Canales, a una cuadra de la central de autobuses, cerca de la zona centro de la ciudad de Matamoros. Bomberos, protección civil y elementos de otros cuerpos de seguridad, se encuentran trabajando aún en la zona. Los efectos del Frente Frío Número 22 convirtieron el Parque Nacional Nevado de Colima en un atractivo invernal. Las condiciones climáticas provocaron nevada sobre el volcán y hasta tres días más de 6.000 personas han logrado disfrutar de este paisaje. Para esta temporada, el turista podrá encontrar en tan solo 120 kilómetros zonas de playa y montaña nevada. Guillermo Ballín, visitante, dijo que es muy padre que este estado, pues, puedes encontrar diferentes climas, vegetación y fauna. Es muy padre venir a Colima. En lo alto de la montaña, las temperaturas caen bajo cero y la presencia del viento ha logrado bajar las temperaturas al menos 7 grados centígrados. Alfredo Hernández, comandante de la Base Regional de Protección Civil y Bomberos de Ciudad Guzmán, Jalisco, señaló que subiendo podemos apreciar el sol y una vez estando hasta arriba, la parte nublada. Hay bastante humedad y la temperatura es muy baja. Por el momento, el saldo con incidentes es menor. Hemos tenido un par de atenciones por mal de montaña, pero estamos atentos a lo que pueda suceder, agregó Alfredo Hernández. La nevada merita aprovechar los últimos momentos del día para capturar el paisaje. Carmen Chávez, visitante, señaló, tomando muchas fotografías y contemplando el paisaje, que es muy hermoso, ya se siente el frío porque eso nos quitó la caminada. Si las condiciones climáticas lo permiten, el Parque Nacional Nevado de Colima continuará abierto al público.